Música Bueno Kevin, ¿cómo se da tu llegada al Esportivo Bloqueño? Mi llegada se da a través de Rafael García, que fue el que me trajo al club. ¿Cómo obtuviste tu primer botín? Mi primer botín fue a través de mi mamá, me acuerdo muy bien. La escuela de fútbol, ¿dónde hiciste? En el 18 de enero, en Macaí, Macaí-Luca. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles que viviste en el fútbol hasta el momento? Y en el momento en que me faltó el pasaje, tuvimos que estar caminando y guerreando. ¿Algún momento feliz que recuerdes? Mucho, la verdad, porque el primero fue cuando fue mi primer gol y justo estaba mi mamá y fui corriendo atrás de ella. ¿Te dedicaste a tu mamá a ese gol? Sí, sí. Hoy estás en la pretemporada, ¿crees que todo valió la pena, todo ese esfuerzo, todo ese mal rato que de repente pasaste? Sí, valió todo la pena. Cada esfuerzo, cada sacrificio, está dando el resultado. ¿El sueño que tenés con Luqueño? Y llegar a debutar y salir campeón con mi querido club. ¿Un sueño con tu familia? Llegarle a darle una propia casa a mi mamá, una linda casa y sacarla a pasear. Que disfrute la vida. ¿Lo que te parece esta pretemporada? ¿Lo que te dejó? Me parece muy lindo, me da mucha enseñanza para poder agarrar bien el clausura. ¿Preparado para este gran desafío Kevin, teniendo en cuenta que sos Luqueño y bueno, la presión va a ser doble? Sí, muy preparado, con muchas ansias de que llegue la clausura. ¿Algún mensaje que le dejas al hincha del esportivo Luqueño? Que si es que me toca entrar en la cancha, voy a dar todo de mí. Gracias Kevin. Gracias.